Bien, voy a empezar esto antes de que venga Lance Bienvenidos a otra nueva revista Ah, Randy, lamento llegar tarde A un tipo me estaba molestando y persiguiendo ¿Quién? ¡Hola Lance! ¡Volví! ¿Tú tienes alguna idea de quién es él? Ah, no tengo idea, pero creo que me caí ¿Ves? El chico de naranja tiene buen gusto ¡No como tú, Lancito! ¿Podrías dejarme en paz por tres minutos? ¿Tú sabes lo horrible que es vivir sabiendo que hay alguien molesto a tu lado? Solo comencemos El episodio que nos reúne hoy es Unicorns O como se traduce en español, no tengo idea, pero tiene que ver con el unicornio Veamos de qué trata este episodio Todo inicia con Bandit y Chili intentando ver una película Pero Bluey no quiere dormirse, así que Bandit la obliga a hacerlo Pero esta dice que tiraron las camas y todo lo demás para no poder dormir Y literalmente en menos de un minuto del episodio ya hicieron el mejor chiste de la serie Sí, este pinta para ser un gran episodio Chili al final sucumbe y decide contarle una historia a Bluey para que se quede dormida Esta es la historia de una princesa que empezó a hacer... Espera, no puedo contar el final Pero para hacer las cosas más fáciles a Chili, Bandit tiene una idea Y trae a posiblemente el mejor personaje de toda la serie Unicorns Unicorns es una marioneta de unicornio bastante molesta Y por ende, demasiado, demasiado divertida Así que al final Chili termina por contar la historia Pero Unicorns no para de interrumpirla Oye Lance, ¿no quieres leer la parte de la historia? ¿Yo? ¿La parte del cuento? Adelante, adelante Te daré todo tu espacio Ok Y una vez un reino en el cual la gente vivía sin zapatos Al final nadie hizo zapatos porque todos eran estúpidos La reina se paró En el rancho grande Espera, espera Allá donde vivía Perdón Eh, ¿puedes continuar Lanceito? Al final ¡Para mí! Gracias, gracias Muy amables Pueden adularme todo el día Pero no de 5 a 3 Ahí tengo mi manicure ¡Héjole Lanceito! ¿A qué huele a metro en quincena? Para tu información me ducho todos los días Y está bien, está bien, seguiré yo So the queen walked a few steps And stood on a prickle Ouch ¡Ajajajaja! Louie intenta calmar a Unicorns Enseñándole que lo que hace a veces es molesto Pero este no lo aprende muy bien Y luego se nos revela que Unicorns Tiene cierto parentesco con Memo Aponte Unicorns, ¿qué es tu comida favorita? Children Oh En un momento dado Louie accidentalmente rompe todos los huesos de Unicorns Al parecer Por lo que Children y Louie ahora tienen el tiempo suficiente para leer toda la historia Hasta que él llega con su abogado Pongan música de abogados, por favor Estoy seguro de que ya habéis hecho ese chiste No, no Esa es la primera vez que he hecho este chiste Y sin duda va a ser la única vez que lo haré Al final la reina logra quear zapatos Y repartirlos entre todos los habitantes Estrella llega a su fin con Louie teniendo sueño Y Unicorns intentando matar a su abogado Ya saben, lo normal Y el episodio termina de la manera más buena existente Oh vaya Este sí que fue una montaña rusa Hay tantos highlights ahí Es la primera broma antes de todo Unicorns Willy, digo Silly, digo Billy, digo Millie, digo Chilly Intentando leer el cuento Y obviamente Unicorns Es tan extraño pensar que este episodio es demasiado bueno ¿Saben qué? Lo es Hablando de un poco de curiosidades No apareció por primera vez en este episodio Sino que apareció por primera vez en el episodio de Perfect En el refrigerador Jajaja, estabas muy escondido ahí, eh Y estas fueron las curiosidades Sí, no son muchas Ahora bien ¿Cuánta calificación y en qué lugar de la lista está este episodio? Bueno, está aquí justo en pantalla No me esperaba que me gustara tanto este episodio Pero es demasiado bueno Era la primera vez que lo vi Seré honesto Estaba en el último lugar hasta el momento O sea La primera vez Esta segunda vez Fue todo un redescubrimento ¡Ratney! Oh vaya, siguen peleando Por favor, para ¡Soy yo a todos! ¡Síganme en mi página social! www.andocorch.com ¿Qué vemos? ¿Viste lo que hizo? ¡De mí a mi delineador! ¡Así es! Roboto de... ¿Usas delineador? No Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Suscribirse Y comentarlo También pueden compartirlo con sus amigos Y seguir las páginas de Facebook Que están en la descripción Además Pueden donar al canal en el Paypal También en la descripción Si desean O si pueden Siempre se agradecerá Siempre se agradecerá Siempre se agradecerá Gracias.